No somos nosotros los que vamos a prevalecer, no podemos prevalecer, es la iglesia la que no prevalece porque quien ataca, nosotros somos los que atacan, cuando vemos que algo no va a prevalecer, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, nosotros siempre estamos como defendiéndonos de Satanás, sacando demonios, haciendo esto, guerra espiritual para protección, que está bien que tenemos que hacerlo, pero en la mente de Dios se le espera que nosotros somos los que ataquemos y el diablo sea el que corra, tenemos que empezar, oye yo he visto cristianos que dicen no quiero decir esto para que el diablo no me oiga, pero si yo lo que quiero es que te oiga para que te coja miedo, tenemos una mentalidad de defensa cuando tenemos que tener una mentalidad de ofensa, de guerra, de ataque, hay momentos que hay que defenderse, hay momentos que tenemos que buscar protecciones, pero te quiero decir en la mayoría de los casos, mientras más mentalidad tú tengas de ofensiva, menos te vas a defender, ¿por qué? porque las puertas del infierno no van a prevalecer, quiere decir que vamos a tumbarle la puerta a Satanás, no van a perder un aplauso a Cristo, ya puede cambiar, tremendo, tremendo, así que lo que quiero que comprendan, que estamos en tiempo, ya hemos hablado de esto, voy a seguir repitiendo, repitiendo, estamos en un año de nuevos comienzos, un año de grandes cosas que van a suceder para la iglesia y yo quiero meterle en la mente a usted que usted está en la ofensiva, usted va en conquista, usted no corre y el diablo atrás de usted, usted corre y el diablo adelante y usted corriéndole atrás, él huyendo de usted, estamos en un año de conquista. Cuando tú comprendes quién tú eres, no importa que tengas 80 años, no importa que tengas 12, 13 o 14 años, cuando tú sabes quién tú eres, ya se buscó tremenda tragedia, el enemigo, los demonios y todo el mundo, porque saben que tú vienes en el nombre de Jesús y tú vas ahora representando al que los venció, ¿Me entiendes el punto? Tú estás representando al que los venció, Cristo venció la tumba y el infierno, Cristo, cuando Cristo muere vas al infierno por tres días, el único que se ha salido, se ha sacado las cadenas, ha salido él y de la tumba sale, él vence la muerte, venció a Satanás totalmente, él lo único que puede hacer es influenciarte porque tenemos la carne que reacciona a las cosas terrenales, y entonces él influencia la carne para que se debilite y caiga, y cuando tú le temes, él está sabroso porque sabe que tiene de ti, no importa que seas cristiano, contigo puede barrer Flagler Street. Entonces tenemos que empezar a comprender, a comprender que somos más de lo que nos imaginamos, que tú te imaginas de ti, lo que te imaginas de ti, tú eres más de lo que te imaginas, eres más de lo que te imaginas, bam, 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 dale, toca ahí muchachos. ¿Están viendo lo que quiero decir? ¿Cómo tú te ves? Como tú te ves, es lo que tú piensas de ti. Como tú te ves, es lo que tú piensas de ti. Y así es como Satanás sabe que puede contra ti o no puede. Porque como tú piensas de ti, es como tú vas a actuar. Y como vas a confrontar la situación o atacar la situación. Pero si Satanás sabe que tú eres un cobardón amarillo. Entonces te va a atacar a ti porque sabes que tú, ¡ay! A buscar al pastor, voy a buscar a esto, a toda la iglesia que ore. Tal vez tienes que buscar al pastor, tal vez toda la iglesia va a orar. Pero tú eres el que tiene que ir enfrente porque el problema es tuyo, no mío. Yo estoy aquí para ayudarte a ti, pero tú tienes que tragarte de tu situación. ¿Lo aprendes? La gente cree, no, 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 no. Yo tengo problemas con mis hijos, yo no te busco a ti. Ahora, puedo buscarte a ti para que me ayudes a orar. Somos hermanos en Cristo. Aunque yo sea el pastor, tal vez te necesito que te pongas de acuerdo conmigo. Pero es mi situación. Tú no puedes tener una mentalidad de buscar para que hagan. Tú tienes que hacer tú. Es más, el Espíritu Santo ni él lo hace. Él es, la Biblia dice que es el paracleto. Palabra griega quiere decir el ayudador. Si es el ayudador, quiere decir que él te ayuda a que tú hagas lo que tienes tú que hacer. Date un aplauso. Tremendo. Primero de Corintios 16, 9. Van a haber situaciones, pero olvídate que haya. Dice Pablo, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz. Eso es tremendo. Así te va a abrir a ti, puertas grandes y eficaz. Oye, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz. Y muchos son los adversarios. Así que el vecino, el perro no te va a dejar dormir. El vecino. Vas a tener problemas cuando estés regando las matas. Te van a robar la palma. Van a venir situaciones en los condominios. Vas a ver problemas en la iglesia. Aquí hay una vieja que está asignada para sacarte de quicio. Porque así es la cosa. Satanás tiene que mover las fichas. Y tiene que venir contra ti de una manera o de otra. Para que tú pares y ceses y te intimidas. ¿Me estás oyendo? Tú puedes estar en un ministerio y ahí está quien tú sales. Que lleva 10 años más que tú en el evangelio. Que se supone que tú al principio, mira, y esa es la que te hace la vida imposible. Y esa es la que hace que tú dejes el ministerio. Esa es la que hace que tú te desanimes y te vayas de la iglesia. Esa es la que dice para que tú empieces. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Y el diablo sabe perfectamente que está trabajando eso. ¿Tú crees que tú vas a conquistar algo? ¿Qué vas a conquistar? Si la circunstancia que él ha manejado te ha aflojado al punto que te ha debilitado tus fuerzas espirituales. Oye lo que te digo. Así que la persona esa que está al lado tuyo puede ser tu enemigo. No, no quiero decir. Lo que te quiero decir es que tú estás aquí para servir al Señor. Y si nadie aquí sirve al Señor, tú naciste separado de todo el mundo. Nada te puede mover. Nada te puede mover. Tu compromiso y tu fidelidad con el Señor y la obra.